Con las manos en el cobre que pretendía robar, fue sorprendido este habitante de calle en uno de los restaurantes del Parque a la Vida. Retenido por los vecinos fue este hombre que minutos antes, durante la madrugada, ya había visitado otro restaurante del sector con la misma intención. Ya estos comerciantes dicen sentirse cansados por la situación, que se torna molesta y además causa pérdidas en sus negocios. Estamos verdaderamente preocupados con el tema de los habitantes de calle. Ya en los restaurantes nos han robado ya cinco tuberías de cobre de cada aire. Es un gasto adicional que tiene. Nos tocó poner consentina, nos tocó poner reja en todos los aires para proteger. La policía es ausencia, no pasan por allá, no se ve usted un policía en ninguna hora del día. ¿Qué día? Bajaron uno a las seis de la mañana, un domingo. Imagina usted un domingo a las seis de la mañana, bajaron los vecinos, un habitante de calle, llegó la policía con el cuento que tiene que poner la denuncia, que tiene que poner la denuncia y no hace más nada. Algunos han tomado medidas como estas, pero aseguran que pensando en su seguridad, terminan teniendo mayores gastos por proteger su negocio. Con la tubería ahí expuesta, nos toca pagar un vigilante toda la noche para poder proteger eso, porque estamos seguros que van y vuelven y se roban eso. Y yo siempre me he hecho una pregunta, los habitantes de calle, ¿quién les compra esa tubería de cobre? ¿Dónde están vendiendo esa tubería de cobre? Alguien se la está comprando y no sabemos nada. La policía es con su mismo cuento que pongan denuncia, pongan denuncia, nosotros lo que queremos es que hagan vigilancia. De esta manera reiteran el llamado a las autoridades locales para garantizar a comerciantes, residentes y visitantes de los alrededores del Parque a la Vida la seguridad que se hace necesaria frente al incremento de la presencia de habitantes de calle por este sector.